Argentina de Cuatro Rugby, que efectivamente va a estar en Santiago 2023. Ahí, a ver si te vemos ahí, Emanuel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás por teléfono? No por video. Ahí, ahí, justo estoy activando la camarita y ya salgo. Tipo fachero como vos, meteme cámara. Meteme cámara para que la gente que te vea, ¿sí? A ver ahí, estamos hablando con Emanuel Leís Amón, el entrenador de la selección argentina de Cuatro Rugby. Ahí estamos. Mira qué facha metiste. No, no, es un look una cosa de locos. Se nos quejó de la foto que le pusimos hoy. Pero bueno, te digo, había una que estaba peor. Sácalo, Seba, sácalo. Ya no me cuido que esté más. Me avisaron que salí acá, así que aproveché y fui a la peluquería completo. Para no salir. La foto, la foto esa me la sacaron en pandemia, 7 de la mañana. Después te mandé una primera que tenía, que era esa complicada. Pero bueno, no te quejes que podés ir a la peluquería. Vos que podés ir a la peluquería, no te quejes que podés. Otros no, ¿eh? Vamos, pasamos por la puerta. Está bien, bueno, está bien. Me quedo ahí, no digo más nada sobre la peluquería. Bueno, Emma, ¿cómo estás? Bueno, quedan 10 minutos acá del programa. Hicimos un poquito el anuncio recién de lo que se viene. El torneo nacional de Cuatro Rugby. Contanos un poquito lo que se va a vivir a partir del viernes hasta el domingo en Cilsa Santa Fe. Bueno, mirá, este es el torneo final nacional que vamos a tener en este año en particular. Donde van a jugar los cinco equipos de lo que sería la primera división de rugby sobre silla de ruedas. Donde tendremos a Dogos de Córdoba, Caranchos y Halcones de Buenos Aires. Viene el seleccionado uruguayo a competir, ya que ellos se encuentran dentro de lo que es nuestra Liga Nacional. Para que de esta forma poder darle un poco más de conocimiento, de difusión y de desarrollo también al equipo uruguay. Cosa que pueda tener un poco más de competencia a nivel internacional, ya que es solamente un equipo. Sumado a eso, el local, el equipo de Cilsa Santa Fe, que en este caso lo dirijo yo. La verdad que en particular este torneo creo que va a ser uno de los mejores torneos. No porque se hagan Santa Fe ni lo haga Santa Fe, sino porque en particular va a haber muchos jugadores nuevos. De hecho, el equipo de Dogos logró traer a un jugador tres y medio. La verdad que es uno de los mejores jugadores que tiene Brasil. Así que creo que va a ser un torneo bastante peleado, con muchísimas emociones. Y con un nivel de juego impresionante. La verdad que eso nos da también la pauta para tener un mejor desarrollo y una mejor preparación. Rumbo a lo que va a ser el Panamericano en noviembre. Entonces creo que contar con esta figura que viene de Brasil, más los jugadores que tenemos a nivel nacional, va a hacer que en este torneo en particular sea bastante emocionante. ¿Cuánto influye traer una figura del exterior? ¿Levanta el nivel de la liga local? ¿Motiva a jugadores? ¿Motiva a rivales? ¿Qué efecto causa? Sí, bueno, mirá. La verdad que este jugador en particular tiene una dinámica y un juego impresionante. Es uno de los mejores jugadores del mundo, de hecho. Y la verdad que poderlo tener, sobre todo para un equipo de Dobos, que es un equipo que está bastante bien afianzado en lo que es la Liga Nacional Argentina. Sumado a eso, lo tenemos a José Lino, que es otro, uno de los mejores jugadores también a nivel argentino, junto con Matías Cardoso, Juan Herrera, en lo que es el ámbito por ahí de clasificaciones funcionales medias altas. También tenemos muy buenos jugadores de clasificación media, como ser Fernando, como ser Mariano Santoro, clasificaciones bajas también. Hay muy buenos jugadores. Entonces creo que sumarle la posibilidad de darle ese plus a Córdoba hace que también nosotros, tanto Cilsa como los equipos de Buenos Aires, tengamos que planificar aún mejor todavía lo que van a ser los partidos contra dos. Y de esa forma también preparar y siempre tener los mejores equipos dentro de la cancha. Si te digo cómo lo vemos y qué tanto levanta el juego, yo creo que este torneo va a ser, a comparación de otros torneos, un 50% más intenso de lo que generalmente suelen ser. Y, Emanuel, ¿tiene que ver esta participación de jugadores del extranjero en la Liga? ¿Que también nuestro nivel está mejorando? Sí, sí. La verdad que, de hecho, nosotros venimos del sudamericano. O sea, viste que el seleccionado argentino es el fiel reflejo del trabajo que se realiza en lo que son las líneas nacionales y en el desarrollo en particular. Entonces, la verdad que nos encontramos con que luego el sudamericano, que obtuvimos la medalla de bronce, que se acerquen otros entrenadores, como el de Brasil, por ejemplo, que es un entrenador que viene de Canadá, que está pago también en el equipo de Brasil y que felicita a nuestros jugadores, que felicita el desarrollo que también tenemos, que nos invite a poder realizar una concentración en conjunto. Habla de que venimos creciendo mucho en el juego, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de clubes o municipales en particular. Y la verdad que sí, creemos que sí, el desarrollo viene creciendo mucho. El nivel de los jugadores a nivel de la Argentina ha crecido muchísimo. De hecho, ahora en el panamericano creo que también llegamos muy bien. Tenemos muchos objetivos en particular y creo que eso lo venimos cumpliendo. Venimos teniendo metas a corto plazo y a largo plazo. De hecho, en el 2019 pusimos como objetivos para el 2024, por ejemplo, estar en el número 16 del ranking. Hoy nos encontramos que en el 2023, luego el sudamericano ya estamos en la posición número 16. Obtuvimos la medalla de bronce en el panamericano. Entonces creo que todo esto que se va dando en particular es gracias también al trabajo de los clubes, sumado al trabajo después en selección. Pero creo que el trabajo de los clubes viene creciendo mucho y eso va a dar que este torneo sea muy competitivo. ¿Qué otras sedes está la chance de que se sumen a lo largo y ancho del país? Bueno, en particular siempre tenemos torneos en Buenos Aires, generalmente en Almirante Brown, donde estamos realizando los torneos. De hecho, para el año que viene seguramente tendremos tres torneos en Buenos Aires, tanto en Almirante Brown como los que realizan en Núñez, ahí en el Senar. Sumado a eso también tenemos el torneo que se va a realizar en realidad en Córdoba, que lo realiza el equipo de Dogos. Y por otro lado también tenemos la posibilidad de realizar un torneo en Tucumán y en Venado Tuerto. Entonces la verdad que el panorama o el abanico que tenemos de oportunidades en base a las competencias nacionales viene creciendo mucho, no solamente por el trabajo de los clubes, sino también por el trabajo de la dirigencia, que viene apoyando mucho al desarrollo y estamos transformando y realizando un trabajo multidisciplinario entre todos, no solamente la dirigencia, el staff, sino también cada uno de los representantes de los clubes, buscando que el año que viene podamos afianzar aún más todavía las competencias nacionales y de esa forma poder tener estímulos de evaluación y también de preparación. No es lo mismo por ahí decir, che, arranca la pretemporada y no sabes cuándo tenés un torneo. Entonces por ahí los desafíos o las ganas de entrenarnos son las mismas que si ya tenés pautado tres o cuatro torneos en el año, que hace que uno ya empiece a evaluar. Sumado que para la selección también nos sirve mucho porque para nosotros son ventanas de evaluación de los jugadores. Estamos hablando con Emanuel Guizamore, el entrenador de la selección argentina de Cuaterragui, se viene pasado mañana en el torneo nacional con Cilsa, Dogos de Córdoba, Criollos de la selección uruguaya, Halcones y Caranchos. Hablabas recién de Santiago 2023, después con la clasificación que se logró en el sudamericano. Bueno, ¿cómo está el equipo para ese torneo? Bueno, la verdad que en lo que es del proceso de preparación, no solamente el sudamericano sino el panamericano, ya venimos con 24 concentraciones correlativas una vez al mes, que la verdad que es algo que nos costó, pero hemos logrado poderlo realizar y sostenerlo, sobre todo en el tiempo. Sumado a esto tuvimos una competencia anual el año pasado que fue la Copa América. Este año, principio de año, tuvimos lo que fue el sudamericano. Sumado al torneo este que vamos a tener acá en Santa Fe, venimos teniendo varios estímulos de competencias fuertes, que eso nos va a dar la posibilidad también de llegar con mejores roces y mejor preparación a lo que es el panamericano. Sumado a eso, que en el fixture nos toca el primer día de competencia, jugamos a la mañana contra Canadá y después contra Estados Unidos, que por ahí son las dos potencias más fuertes, pero también hace que nos saquemos a los más fuertes en el primer día. Y después ya nos queda Chile, Brasil y Colombia, que son obviamente a los equipos que apuntamos, ¿no es cierto?, a mejorar nuestro rendimiento y de esa forma también buscar llevarnos la victoria. ¿Puede ser? Sí, decime, decime. No, no, completa, completa. Ah, bueno. De hecho, con respecto al panamericano, con Colombia cortamos mucho la brecha. De hecho, perdimos solamente por dos puntos en lo que fue la semifinal. A Brasil le bajamos 12 puntos el goleo, teniendo en cuenta que cada try valió un punto. Logramos bajarle 12 puntos y nosotros sostener nuestra cantidad de goleo. Entonces, eso habla a la clara de que venimos mejorando en la defensa y en el ataque, ¿no? Rumbo a lo que va a ser el panamericano. Nos queda un minutito. A ver, estratégicamente, decís, bueno, te toca Canadá, Estados Unidos. Si Argentina está despierta en una de esas, ellos no entraron en ritmo de competencia, salvo que nos duerman a nosotros. Pero está esa posibilidad también de que los agarras un poquito fríos todavía y no te va a ganar, pero por lo menos reducir el margen de goleo. Sí, sí, tal cual. Ese es, a ver, lo que nos pasa con estas grandes potencias, tanto Canadá como Estados Unidos, es que todavía, si bien apuntamos, el objetivo es ganarle, ¿no es cierto? Nosotros queremos ganarle y entramos a la cancha pensando que lo vamos a ganar y de esa forma también afrontamos todos los partidos, no importa contra quién. Pero sí entendemos que hoy en día hay una gran diferencia, sobre todo de desarrollo en cada uno de los países, y eso nos da la, por ahí hay ciertos escalones de diferencia. Estados Unidos, por ejemplo, viene con un equipo completamente de recambio, con muchas figuras nuevas, que si bien son muy buenos jugadores, no tienen mucha competencia internacional juntos. Entonces, la verdad que eso también nos da la posibilidad de que nosotros venimos muy bien preparados, no digo que ellos no, ojo, ¿eh? Vienen con una preparación impresionante, pero también creo que vamos a poder tener mejores resultados sumado a eso. Y después, como decíamos, ¿no? Sacarnos encima esos dos equipos nos da también el rodaje para afrontar Chile, Brasil y Colombia, ya con un poco más de estímulo de competencia. Fuerte. Bueno, Emanuel, agradecerte este contacto con Paradeportes, estaremos, por supuesto, atentos a todo lo que ocurra el fin de semana allí en Santa Fe, más todo lo que sigan haciendo, y, por supuesto, estaremos firmes durante los Juegos Paraparamericanos. Así que no te vayas, porque ya vamos cerrando. Saludo a Ariel Cuasi, te saludo a vos, Emanuel, el agradecimiento también a Ariel Atamañú, que estuvo con nosotros en la primera parte del programa, y nosotros no.